Buenas tardes, acá me encuentro en el Parque Libertad con una de las bailarinas, ella se llama Guillermina y bueno, quería preguntarle en qué le perjudica a usted que cierren acá el parque y que no dejen tocar a los combos, en qué le está perjudicando esta situación como bailarina que es del parque. Me perjudica por la razón de que uno viene aquí al parque a desestresarse, verdad, y a alegrar también al público que vienen a ver, vienen a oír la música, vienen a oír a sus bailarinas, entonces ellos se distraen también a lo mismo que en la zona, verdad, entonces a mí me perjudica también porque yo vengo aquí al parque, verdad, como una bailarina, como una bailarina y también me ayuda en mi salud, porque me ayuda a desestresarme, porque yo como pueden ver, estoy padeciendo de muchas enfermedades, entonces yo aquí me siento bien, vengo a oír la música, hacer un poco de ejercicio, verdad, y también que nos ayudan un poquito, el público nos ayuda un poquito a nosotros, verdad. Porque la colaboración que le dé el público para usted es importante, porque con eso usted, tú existe diariamente, verdad, con la colaboración del público. Y nos ayudan porque tenemos que gastar pasaje, alguna cosa, alguna comidita que tengamos que hacer. Y con este tiempo que no van a estar bailando, verdad, cómo piensa usted hacer en este caso? Yo siempre voy a venir aquí, ¿verdad?, a dar mis caminadas aquí, ¿verdad?, como digo, pues, por la salud, porque el encierro para una persona causa más enfermedades. Así que siempre va a estar viniendo acá, ¿verdad?, yo siempre voy a estar viniendo, ¿verdad?, como un deporte. Como algo rutinario. Como un deporte. Sí, como un deporte, ¿verdad?, que usted hace. Como un deporte para mi propia salud. Sí, pero si hay alguna persona de buen corazón que quiera ayudarle con algo, pues, bienvenido sea, ¿verdad? Sí, será bienvenida esa ayudita, y voy a estar muy agradecida con las personas que quieran, pues, y colaborar, ¿verdad?, conmigo o con las otras bailarinas que también necesitan. Y quiero que, por favor, le mande un saludo al Chino Nelson, que fue el quien la apoyó a usted con una bendición hace como tres semanas o un mes. Así que quiero que lo salude a él, al Chino Nelson. Bueno, y también aprovecho la oportunidad para mandarle un saludo al Chino Nelson, que me colaboró hace más o menos un mes. Un mes, más o menos. Hace más o menos un mes, ¿verdad? Así que yo le estoy muy agradecida. Sí, muchas gracias por esta entrevista y esperemos que alguna persona de buen corazón pueda bendecirla, ¿verdad? Sí, claro que sí, y al mismo tiempo yo le voy a dar mi número de teléfono, ¿verdad?, para una... ¿Por si alguien le quiere llamar? Sí. ¿Verdad? Para una, digamos... Una colaboración. Una colaboración. Una bendición que le puedan otorgar. Así que... ¿Cuál es el número? El número es 7992-3791. Bueno, y si le llaman del extranjero, pues nada más le tienen que anteponer el 503 y posteriormente el número que ella ha mencionado aquí en la entrevista. Claro que sí. Así que nos despedimos de acá del parque con esta entrevista con nuestra bailarina de acá del parque, Guillermina. Muchas gracias. Bueno, pues, gracias a ustedes también. Y gracias a Gasparín Bloch por la entrevista también. También a señor Gasparín Bloch. Gracias, gracias, gracias. Y que se suscriban al canal de Gasparín. Y que se suscriban al canal de Gasparín. Y de Mifael Rodríguez. Muchas gracias, Miguel. Gracias, gracias. 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 Saludos. Saludos a todos. Gracias. Hasta aquí ese poco, ese corto video de Gasparín Bloch. Parque Libertad.